Hola que tal, yo soy José Flores y ahora voy a explicar precisamente como está compuesto el panel rápidamente y ahorita vamos a hacer una prueba del registro A. Entonces como vimos la vez pasada, en nuestro panel estábamos en la DNR Record, que es los registros DNS que tenemos y nosotros podemos ver nuestro dominio que registramos gratuitamente y todos los registros que tenemos aquí. Aquí viene de esta manera, pero en la mayoría de los paneles de registro de DNS no vienen separados por estos puntos clave que son todos los registros que vimos la otra vez. Hay algunos que son nuevos, otros que aquí maneja. Hay muchos más registros que también maneja este tipo de DNS que son buenos, la verdad, que ayudan muchísimo. Aquí por lo general vemos todos, en esta pestaña vemos todos los registros. Si nosotros vemos los tipos de registros A, pues no tenemos ninguno, pero NS si tenemos los cuatro. Entonces es lo mismo que si yo pongo todos o NS. Es lo que les quería explicar rápidamente porque en ocasiones cuando tenemos muchísimos registros, pues si es importante de repente filtrarlos para ya sea modificarlos, eliminarlos o ir agregando más. Los TXT son los que más se ocupan para tanto correo como para servicios externos, por ejemplo de Google, bueno del webmaster de Google y el webmaster de Bing, que son los más recurridos a esto. Inclusive los certificados gratuitos que les comentaba el otro día. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy sencillito. Bueno, yo ya tengo mi hosting y en teoría me debe de aparecer ahorita una página diferente a esta. Ahora, ya aquí dice que la conexión es rechazada porque precisamente no estar dirigido a algo. Entonces yo tengo que redireccionar eso a mi hosting. Quizá yo mi hosting lo tengo de manera privada en otra empresa, pero yo los voy a controlar y todo eso. Con otra empresa de hosting o de servidor en la nube o de servidor Bar Metal, que es un servidor que te ponen físicamente en alguna parte del mundo, pero es dedicado para ti. Entonces cualquiera de estos servicios funciona a la perfección con ese tipo de registros. Bien, si ustedes recuerdan aquí dice que el registro contiene una dirección IP de tu dominio. O la que va enlazada a tu dominio en este caso. Yo voy a agregar el registro de tipo A. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, vamos aquí a agregar un nuevo registro. Y aquí nos pregunta ¿qué tipo? Aquí nos muestra todos, todos, todos los tipos que podemos tener. Bueno, aquí la pantalla está un poco grande. Ahí está. Voy a registrar un tipo A. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Vamos a dejarlo en una hora. De hecho no lo podemos mover. Y aquí nos dice, déjalo en blanco para el puro dominio. Prueba ti.dns-cloud.net. Lo vamos a dejar así. ¿Cuál va a ser el punto o a dónde va a ir este dominio? Pues va a ir a un servidor. En ese caso yo tengo una dirección IP. La cual me dio mi proveedor. Entonces yo lo apunto aquí. Voy a guardar. Y ya tengo mi registro. Si ustedes ven, prueba ti.dns va a apuntar a esta dirección IP. Les muestro algo. Si por ejemplo nos topamos con este tipo de registro, en muchas ocasiones aparecen dos cuadritos. Uno donde vamos a escribir, si va a ser un subdominio por ejemplo, lo podemos escribir. Pero si va a ser vacío, como dice aquí, se escribe la letra arroba. La arroba significa que es solamente el puro dominio. Este arroba equivale a prueba ti.dns-cloud.net. Sería equivalente a tu dominio. Entonces lo podemos dejar así. Aquí nos pide que lo dejemos en blanco. Para prácticamente él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y el segundo cuadro puede venir la dirección IP a la que tiene que ir redirigido. Entonces es por eso que se forma. En muchas ocasiones vas a ver que en esta parte del host, en esta tablita, muchos lo manejan diferente, pero por lo general es así. La parte de host viene con un arroba y la dirección IP, que significan prácticamente lo mismo. Ahora, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a hacerle un ping a nuestra dirección. No, perdón. A esta dirección. Vamos a ver que todavía no existe. Dice que no existe ninguna dirección asociada. Quiere decir que sí está funcionando. Existe el dominio. Cuando dice no existe ninguna dirección asociada, es porque no encuentra la dirección IP a la cual tiene que ir. Entonces, este TTL lo que va a hacer es que nos retrase un poquito. Para que se propague a través de los NS nuestra dirección IP, que está relacionada con nuestro nombre de dominio. Entonces, como les decía, hay que esperar un poco. Aquí tenemos que prácticamente esperar hasta que se propague. Ya propagado, ya nos va a empezar a dar ping. Entonces, en muchas ocasiones tenemos esa parte que nos va a ayudar a decidir si poner ese tipo de cuestiones para precisamente, no sé. Pues tenerlo de esa manera. También darle al cliente esa certeza de que, oye, mira, ya se compró tu dominio, pero no está luego, luego. O sea, va a tardar en propagarse a nivel mundial dentro de tanto a tanto. El cliente te va a decir, por lo general, es que no me importa a nivel mundial. Bueno, es que se tiene que propagar a nivel mundial porque si tú tienes un proveedor de internet que viene de Canadá o, por ejemplo, de España, que es telefónica. A lo mejor los DNS se están apuntando allá. En Europa se va a tardar en propagar, a diferencia de América. Entonces, es por eso que las latencias a veces identifican este tipo de datos, de tiempos, perdón, y se tardan en propagar. A veces son más rápidos en Europa y en América todavía no se propagan. Entonces, hay que tener mucha paciencia y hay que decirle al cliente precisamente este tipo de detalles. Porque si no, pues sí, se va a desesperar. Y nos podemos llevar ahí una pequeña sorpresa. Entonces, vamos a esperar un momento, a ver si en un momentito más se propaga esta parte. Como les decía, es muy importante aclarar esa situación. Igual, cuando tienen correos electrónicos, inclusive con Google, Google o el panel de Microsoft te dicen, ¿Sabes qué? Vamos a tener que esperar un momento hasta que exista este tipo de propagación. Sí, porque en ocasiones sí no existe y pues la verdad es que es muy incómodo en ocasiones. Sí, entonces vamos a ver si se llega a propagar. Que no creo. Ping prueba TI.DNS Cloud. Sí, de todos modos lo checo por si no está bien escrito. Bueno, pues como ven, después de un buen rato, la verdad es que sí se llevó un par de minutos, casi la hora. Bueno, como unos 45 minutos aproximadamente, se actualizaron los DNS. Y pues ya me aparece aquí, en mi navegador, que ya está trabajando. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso de los tiempos. De repente también puede ser que no nos esté marcando la dirección IP. En este caso ya, si ustedes lo ven aquí, bueno, para que lo vean más grande, es la misma dirección IP que pusimos en el registro DNS, la que va asociada. Entonces, es la misma. No hace ping del todo porque está bloqueado el ping, pero ya nos da la respuesta de que sí existe y está apuntando a esa IP. Entonces, prácticamente con esto es todo del registro A. Lleva un poquito de tiempo. El registro A es lo principal, es lo primerito que debemos de hacer cuando generamos este tipo de servicios. Ya que cuando lo vamos a apuntar a una página o al mismo dominio que tiene nuestra página, nuestro correo, la base de datos y algún otro subdominio que está dentro de él, que más adelante lo vamos a ver, es muy importante tenerlo para que apunte. Entonces, espero les haya servido y nos vemos en el próximo video.